Hello, hello, hello. ¿Cómo están, mi gente linda? ¿Cómo están, mis amores? ¿Están cocinando? ¿Están limpiando? ¿O están comiendo? Si es así, que le aproveche. Buen provecho para la que están comiendo y que le quede deliciosa la que están cocinando. Hoy vengo a traerle unos consejitos para la persona que le pueda interesar, a la persona que le encanta en el sol. Bienvenido, mi líder Omar Alaniz. ¿Cómo está? Espero que esté súper bien. A mi líder, aquí le voy a dar unos consejitos para que se broncee su piel, ya que usted está en un país tropical. Aquí en los Estados Unidos está picando mucho el sol y hay personas que le encantan broncearse su piel. Pues por eso le voy a dar unos consejitos a toda esa persona. Catalina de Morillo, bienvenida. Bienvenida a mirar mi video y por favor vayan compartiendo. Marisa Pérez de García, bienvenida, saludito y muchas bendiciones para toda la persona que ya están entrando. Y también agradecerle a la persona que de una forma u otra ya comenzaron a compartir mi video. De verdad que se lo agradezco inmensamente. Mi nombre es Yudisla Antigua. Para la persona que me conocen, para la que no me conocen, también ese es mi nombre. Donde quiera que estoy, ese es mi nombre. No me lo cambio ni en página, ni en WhatsApp, ni en YouTube, ni en Facebook, en ningún lado. Mi nombre es Yudisla Antigua y así soy. No me cambio el nombre en ninguna de mis aplicaciones. Muchos saludos, Marisa Pérez García, mi amorzote. Bueno, vuelvo y les repito. A las personas que van entrando, comiencen a compartir mi video que se los voy a agradecer inmensamente. Fiordaliza Cineros, ¿cuánto tiempo, mi amorzote bello? ¿Cómo está? Muchas bendiciones. Este truco, señores, no solamente para la persona que está en los Estados Unidos, también en mi país, en República Dominicana, hay personas que, bueno, el sol pica demasiado. Entonces, para que tu piel se vea bronceadita, para que tu piel se vea bonita, es que te voy a dar estos consejitos. Comiencen a compartirlo para, como siempre les digo, siempre les repito esto mismo. Tal vez a ti no te interese lo que yo voy a decir, pero tal vez hay muchas personas en tu contacto que de una forma u otra van a agradecer lo que tú estás compartiendo. Esto no son cosas que yo me las invento, son cosas que yo las busco de otra parte, son cosas que yo las busco de libros que yo compré, de revistas que compré. A veces me he ido a googlear y cuando veo algo interesante digo, voy a compartir esto con mi gente. Como ahora estamos en el verano, como ahora es desde que tú te levantas es un sol que quema, pues a la persona que le gusta su bronceado le voy a dar estos consejitos. Son de forma natural, no tiene que invertir mucho dinero, no tiene que invertir, no tiene que comprar en la tienda con cosas que tú tienes en tu cocina. Es fácil de hacer, porque son cosas naturales que tú las vas a utilizar y son sencillas y económicas, no te va a salir caro. Paulino Bullion, Miriam, hola mi amor sorte, ¿cómo está? Este, déjame un chancecito y perdón, que me fue que me bañé el pie de cabeza, me mojé mi cabecita, que me encanta eso. Déjame ponérmelo así, déjame ponérmelo así, me encanta bañarme y mojarme tu cabello, señores. Entonces me le pongo un chin de tratamiento para que no se me maltrate mucho. Un poquito de tratamiento casero de lo que hace Lobel y Silva, mi amiga Lobel y Silva, que vende un tratamiento que ya ustedes saben, un tratamiento que acondiciona tu pelo, que lo nutre y lo pone muy lindo. No importa que tu pelo esté maltratado, con ese tratamiento de Lobel y Silva tu cabello se va a cambiar de una manera radical para bien, para bien. Bueno, pues aquí le voy ahora con lo mío. Bueno, como te dije, son unos truquitos, unos consejitos, unos tips, como les quieras llamar, de bronceado natural, de productos que tú puedes, de ingredientes que tú tienes en tu cocina, que tú tienes en tu casa. Fácil, fácil, fácil de preparar y fácil, fácil de hacer. Aquí le voy, mis amores. Aquí le voy, mis amores. Comienza, este bronceado se llama bronceador de zanahoria. Yo creo que todo el mundo conoce la zanahoria. Todo el mundo sabe lo que es una zanahoria. Pues dice así, lava cuatro zanahorias y córtala en rodajas, sin pelar, con todo y cáscara. Tú lava las cuatro zanahorias, no la pela y la picas en rodajas. Ponlas en la licuadora y añádele diez gotas de aceite de coco. Señores, aquí volvemos con el aceite de coco, porque el aceite de coco es maravilloso. El aceite de coco sirve para todo, es increíble. Por eso es una cosa multifacética, que sirve para tantas cosas. Este aceite de coco es divino. Pela cuatro zanahorias, córtala en rodajas sin pelar, ponla en la licuadora, añádele diez gotas de aceite de coco, licúa hasta que se mecle bien y aplícala cuando vayas a tomar solo. Al mismo tiempo que está bronceando tu piel, también te la está hidratando. Sandra Alvarado, bienvenido, bienvenida. Al mismo tiempo que está bronceando tu piel, también te la está hidratando, porque te está poniendo aceite de coco. Es facilísimo. ¿Quién no tiene una zanahoria en su cocina? Casi mente todo el mundo tiene zanahoria. Y con aceite de coco, trata de que cuando tú compres tu aceite de coco, sea extra virgen. Ok, para que vea mejores resultados. Trata de que sea extra virgen el aceite de coco. Ahora te voy a dar un segundo bronceado. El bronceado de naranja. Oye, también facilísimo de hacer. Exprime el zumo de una naranja. Corta un tomate. Y corta dos zanahorias en rodajas. Introduce todos los ingredientes en una licuadora. Procesa hasta que se vuelva una mezcla. Y ponla en tu piel antes de salir. ¿Vieron qué sencillo y qué fácil es hacer? No te voy a decir más bronceado, porque como si hablo mucho, si te digo muchas cosas, te van a mezclar. Y tal vez ni puedes copiar ninguna. Tal vez no puedes hacer ninguna. Pero si nada más te doy esos dos, se van a quedar en tu mente. Y tú lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer y lo vas a poder usar. Recomendaciones para utilizar un bronceado casero. Es muy importante que use protector solar de factor elevado. Sabemos, señores, que lo que es protector solar y lo que es bronceador son dos cosas diferentes. Son diferentes funciones. Porque el bronceador no protege tu piel. El bronceador no cubre tu piel. Pero el protector solar sí protege tu piel. Quiere decir que siempre que tú vayas a salir de la casa, siempre que tú, hazte adicta al protector solar. Porque el protector solar te va a librar de muchas cosas. No importa la edad que tú tengas, señores, lo importante es que tú cuides tu piel. No importa la edad. Y lo importante es que tú te cuides a ti misma. Que tú te regales tiempo para ti. Magali Gómez, ¿cuánto tiempo, mi amor? Bienvenida. Señores, las personas que están ahí sigan compartiendo mi video que se los voy a agradecer inmensamente. Pues sí, no importa la edad que tú tengas. No importa cuántas libras tú peces. Tú debes de amarte. Tú debes de cuidarte. Tú debes de dedicarte un poquito de tiempo para ti. Para ti. Y qué mejor manera de hacerlo de una forma natural. Sin químicos. Sin químicos. Especialmente directamente desde tu casa. Hecho por tu propia mano. Hecha por ti misma. Que tú sabes lo que estás haciendo y lo que está entrando a la licuadora. Sabe lo que estás usando. Y sabe que son cosas que no tienen químicos para nada porque tú misma lo estás haciendo naturalmente. Marisol Cárdena, bienvenida. Y comparte mi video, por favor. Segunda recomendación para cuidar tu piel y utilizar el bronceado casero. Aplica el bronceador con frecuencia. Pero no te exponga demasiado tiempo a los rayos del sol. Eso puede dañar tu piel. Sabemos, señores, que el sol es bueno. Pero la exposición al sol por mucho tiempo puede hacer daño a tu piel. También otra cosa. Eso bronceado que yo te estoy diciendo. Tal vez en una sola vez tú te vas a mirar que tu piel se está bronceando. Pero mientras más tú lo repitas, pues más perfecto vas a hacerle bronceado a tu piel. Mientras más tú lo repitas. Mientras más tú lo hagas, más efecto vas a hacerle bronceado a tu piel. Más pronto se va a adherir a tu piel. Tercero. No apliques tu bronceador casero en zonas muy sensibles. No lo apliques en el rostro. No lo apliques en el rostro. En el rostro tú debes usar protector solar. Eso es lo que debes ponerte solamente en tu rostro. Solamente crema humectante si tú quieres hacer lo que yo te dije ayer. Hacer lo que yo te dije ayer. Pero siempre usar tu protector solar en tu rostro. En tu rostro y en tu cuello. No se te olvide eso. Vuelvo y te repito. No importa la edad que tú tengas. O sea, no importa cuánta libre tú pesas. No importa cuál sea el color de tu piel. Tú debes descuidarte y mantenerte bella. Mantenerte bella. Y más con estas cosas económicas que te estoy dando. Bienvenida Marta Herrera, mi amorzote. Bendiciones. Comparte mi video. Esto no es hablando de negocio. Esto no es hablando de nada. Estos son tips que yo estoy leyendo. Es revista que yo compré. Es revista que yo compré. Y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Yo lo estoy leyendo. Lo estoy poniendo en práctica. Lo estoy poniendo en práctica. Entonces, por eso lo comparto con ustedes. De todas estas revistas que yo tengo, lo copio para compartirlo con ustedes, mi gente linda. Porque ustedes son muy interesantes para mí. Ustedes son muy importantes. Yo una vez les dije que iba a compartir con ustedes todo lo que yo descubriera que era interesante. Que no me iba a quedar con eso solo para mí. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Verá, Liali. A Vi, la bienvenida. María Núñez de Gómez. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cuánto tiempo? Compartan mi videíto, señores. Apóyenme en eso. Compartiendo mi video. Sigo con las recomendaciones para utilizar un bronceado casero. Te dije que ya que no te lo pongan en el rostro. Ponte tu bronceado del cuello para abajo. ¿Ok? No lo pongan en parte sensible. Ten en cuenta que estos bronceados son para potenciar el bronceado, no para protegerte del sol. ¿Oyeron? Nunca un bronceado protege del sol. A veces traen este 15%, 30%, pero no te protege demasiado del sol. Quiere decir que sea como sea, no debes dejar de usar tu protector solar. Estos bronceadores caseros son muy eficaz y totalmente naturales. Son muy eficaz y totalmente naturales. Y económico, que es lo más importante. Porque lo que estamos buscando ahora es mejorar nuestra economía. Lo que estamos buscando ahora es que los chelitos nos rindan. Porque la cosa no está fácil. La cosa está sumamente alta. La economía está por encima del cielo. Pero entonces uno a veces quiere comprarse su cremita buena, a veces quiere comprarse su protector, pero tal vez eso cuesta 60 dólares, 40 dólares, 30 dólares. Entonces, y más de ahí, yo te estoy hablando de los baratos. Yo te estoy hablando de lo que son económicos en donde lo venden. Pero con esto, con esto te sale por menos de 20 dólares. Y tú puedes usar la zanahoria para más cosas en tu casa. Tú puedes usar la naranja para más cosas. Te la puedes comer. Te la puedes comer la zanahoria, la naranja. Entonces, después que tú termines de broncearte, también esos ingredientes te van a servir para que tú sigas consumiéndolo de una manera saludable, de una manera sana. Les repito los dos bronceadores que les dije. No voy a decirles mucho porque no quiero que se te olviden. Y quiero que, donde quiera que tú te encuentres, si te encanta broncearte tu piel, eso aplica para ti. No solamente para los Estados Unidos. Eso aplica para ti, donde quiera que tú estés. Nada más tienes que tener los ingredientes. Zanahoria, aceite de coco, todo eso licuado. La zanahoria con todo y cáscara, los partes rodajitas. La entra en la licuadora con 10 gotas de aceite de coco y lo pone en tu piel antes de salir al sol. Y el otro es de naranja. Tú el primer zumo de la naranja y corta un tomate y corta dos zanahorias y rodajas. Introduce todos los ingredientes en una licuadora hasta que se haga una mezcla. Te lo pone en tu piel antes de salir al sol. Son facilísimos de hacer. Bueno, como yo sé que ustedes ahora están cocinando, como yo sé que ustedes ahora tal vez están fregando la cosa que los platos, los trates que ensuciaron cuando cocinaron, cuando comieron. Sé que a esta hora están muy ocupadas. Pero yo quise hacerlo ahora, este videíto, porque a veces cuando copio alguna cosa, digo, déjame decirla antes que se me escapen. Entonces, estaba leyendo, estaba leyendo un poquito, un ratito ahí, y vi esos rociadores naturales. Y dije, ay, déjame compartir esto con mi gente. No me puedo quedar con esto solo para mí. Porque ya de verdad que voy a comenzar a hacer el de zanahoria, para que esta piel me coja un poquito de color. Voy a comenzar a hacer el de zanahoria para que esta piel se me vaya cogiendo el tono que debe de coger. A los rianas, a los rianas, como dicen mucha gente. Dicen que el color más lindo es el que tiene rianas. Pues, vamos a broncearnos la piel, vamos a darle un poquito de tono a esta piel, vamos a darle un poquito de color a tu piel. Si eres un poquito oscura, también te va a caer de maravilla. Si eres blanquita, clarita, también te va a caer de maravilla. Compartan mi video, señores, que se los voy a agradecer inmensamente. A toda esa poquita gente que tengo ahí, que son muy poquita. Porque a toda esa poquita gente. Si comienzan a compartir mi video, más personas se van a enterar de esto que estoy compartiendo contigo. No sea malita, no te quedes tú sola con el secreto. Lo comparte para que más personas puedan disfrutar de esto que yo te estoy diciendo a ti. Como yo te lo estoy diciendo a ti, y tú tal vez tienes muchos contactos en tu Facebook. Si tú compartes el video, esa persona de una forma u otra se va a enterar también de lo que yo estoy diciendo. Y cuando viene a ver, hasta te lo agradecen a ti. O cuando viene a ver, hasta te lo agradecen. Elisa está normal, bienvenida. Cuando viene a ver, dicen, ay, gracias Elisa, gracias Jorgina, gracias Teresita, gracias Altagracia. O sea, porque por eso que compartiste, me hizo de mucho bien. Así es la vida. Así es la vida. Uno habla de una cosa y tal vez a uno no le interesa. Pero hay otra persona que sí le interesa eso mucho. Y cuando viene a ver esa persona, te agradece eso a ti. Nada, ustedes saben que le dije que voy a estar haciendo un videíto diario. Aunque sea por 30 días. Lo voy a estar haciendo de recomendaciones para ustedes. De recomendaciones que yo encontré para mí interesantes. Cada día voy a compartirle uno. Así es que se lo voy a agradecer. Que estén pendientes. Le voy a agradecer que desde que entren, comiencen a compartir el video. Porque como te dije, estoy pensando en nosotras las mujeres. Para que te vea más linda. Para que te sienta más linda. Para que te sientas bien. Para que comience a amarte. Para que comience a cuidarte. Para que comience a respetarte. Lo voy a hacer variado de diferentes cosas. Todos los días, diferentes cosas. Adalinda, valga mi prima. ¿Cómo está mi amorzote? ¿Cómo te encuentras mi negra chula? Comparte mi video para que esa gente de República Dominicana comiencen a broncearse su piel. Presiona en compartir. Presiona en compartir. Es facilísimo. Vete a compartir. Dale a la flechita que está para allá. Tú le das a compartir y ahí ya se le comparte a toda tu gente. De verdad que te lo agradezco inmensamente. Porque de eso se trata esta plataforma. ¿Cómo se da el apoyo aquí en esta plataforma? Cuando tú publicas algo y esa persona lo comparten. Esa persona le dan like. Eso es el apoyo. El apoyo. El apoyo por aquí en toda esta plataforma. Así es que nos apoyamos. Siempre dándole like y siempre compartiendo. Entonces es el apoyo virtual que uno recibe de ustedes de los que están ahí. Pues nada. Como les dije ahorita, ya me despido. Porque sé que ustedes deben estar ocupadas a esta hora. Pero no sin antes decirte mi número de teléfono. 3-4-7-7-88-21-43. 3-4-7-7-88-21-43. Si no entendiste bien lo que yo estaba diciendo. Si no te dio tiempo a escribir lo que yo dije. Llámame. Háblame. Escríbeme por WhatsApp. Y yo te digo, te repito otra vez lo que yo dije. ¿Ok? No importa la inquietud que tú tengas. No importa la pregunta que quieras hacerme. Yo estoy a tu orden. La de Almonte, bienvenida. Yo estoy a tu orden. Para que tú me pregunte lo que tú quieras. Para que tú me digas lo que tú. Cualquier inquietud. Yo te la voy a contestar. Si es de los videos que yo estoy haciendo. Si. Como les dije. Yo no soy doctora. Yo no soy psicóloga. Yo no soy este. Pero esto yo lo saco de libros. Esto yo lo saco de libros. Escritos por personas que sí saben de la materia. ¿Ah? Esa persona que sí saben de la materia. Entonces por eso yo lo comparto con ustedes. No sale nada de mí. No me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Todo eso viene de personas que sí saben de la materia. Llámame o envíame mensaje. O escríbeme por WhatsApp. Yo estoy a tu orden 24-7. Como era el día de ayer. Así que. Se me cuidan mucho. Muchas bendiciones. Y gracias a la persona que compartieron mi video. Y gracias a la persona que entraron y no se salieron. Bendiciones. Se me cuidan.